Hola YouTube, yo soy Katita de este canal, yo soy Fermentista, acabo de levantarme, de despertarme, espero que estés muy bien, quiero hacer este video cortito como follow up, como para seguir el video que hice, ¿por qué no tomo café? Como dije en el otro video, el hecho de que no tomo café no quiere decir que tú no tienes que tomar café, solo estoy abriendo la conversación un poquito, porque es una planta muy poderosa y bueno, puede ser que no sea para ti o puede ser que tu cuerpo esté muy bien tomando café. Cuando estaba midiendo niveles de glucosa en mi sangre con el café, o sea el día siguiente después de tomar el café y estaban elevados, no estaba tomando un café de mala calidad, no estaba tomando Nescafé, siempre cuando tomaba café, tomaba café recién molido, de granos orgánicos, también recién tostados, o sea de muy buena calidad y siempre sin azúcar. O tomaba el café solito, o lo tomaba más como estilo bulletproof, con algo de grasa, sea ghee, o sea aceite MCT, como aceite de coco pero más concentrado, o con canela, que la canela es muy buena para equilibrar niveles de glucosa en la sangre, o con crema, con nata, entonces me gusta, bueno, y todavía me gusta el café porque es muy rico, me gusta tomar café, solo que no me hace muy bien. Entonces el objetivo de ese video no era atacarte a ti si te gusta el café, si lo tomas. Yo creo que si tú puedes no depender del café, o sea simplemente disfrutarlo, pero por ejemplo si algún día no tienes acceso al café y puedes funcionar 100% y estar bien y tener energía y levantarte de la cama y no tener problemas, Si así eres tú, tomar café no es malo, o sea no está malo, porque tu cuerpo puede funcionar sin el café y no depende del café para despertarse o para hacer cosas. Ahora les voy a mostrar cómo preparo la bebida que estaba preparando en el, bueno, la bebida de la que estaba hablando en el otro video. Aquí tengo una taza, aquí tengo coco en polvo, todo esto lo compré en el supermercado fresco aquí en México, pero yo creo que lo puedes encontrar en muchos supermercados. No creo que sea de la mejor, mejor calidad, pero bueno, está bien. También puedes buscar estos productos en un ecotienda en tu ciudad. Pongo dos cucharas soperas de coco para hacer que la bebida sea cremosa. Pongo una cuchara de cacao que me gusta mucho. De hecho también tengo que tener cuidado con demasiado cacao, pero el cacao en esta cantidad realmente me ayuda mucho. Creo que es muy bueno para mi cerebro. La maca también es para dar energía, pero no en una manera tan agresiva como el café. Entonces, dos de coco, uno de cacao, media cuchara de maca. Yo le pondría un cuarto de una cuchara de ashwagandha, la hierba adoptógena de la India, pero tengo muy poco, entonces solo voy a poner una pizca. No sé dónde lo puedes comprar, puedes chequear en Mercado Libre, puedes chequear también en Amazon y también puedes buscarlo en un ecotienda en tu ciudad. También tengo canela, canela es muy bueno regulando niveles de glucosa en la sangre. Bueno, cuando lo mezclaba con el café, yo creo que su poder no era tanto como el café, entonces no pudo salvarme, digamos, de las subidas de glucosa en la sangre del café siendo canela. Pero en esta bebida quizás sí, porque no hay café en esta bebida. Y también me gusta el sabor. Entonces voy a poner... Como un cuarto de una cuchara de canela. Y hoy, porque todavía tengo, voy a ponerle colágeno. Claro que hay muchos tipos de colágeno. Me gusta esta marca porque se supone, o bueno, dicen que es de vacas de common pasture, o sea, vacas de pastoreo. Entonces me gusta esta marca. Si no tengo esta marca, no voy a buscar otra marca de colágeno aquí en México. Voy a esperar hasta que pueda conseguir esta marca. Pero la verdad es que si no tienes colágeno, no te tienes que preocupar. O sea, consigue patas de gallina y haz tus caldos de huesos de patas de gallinas y vas a estar súper bien. Bueno, esto lo puedes mezclar con leche de coco, por ejemplo, para hacer que sea más cremoso. O yo lo voy a echar con agua caliente. ¡Qué rico! Ok, fermentistas, eso es todo. He hecho un video con la cara del sueño de la mañana. Aunque no tengo mucho sueño porque estoy durmiendo mejor. El tema del sueño es muy importante. Tengo dos videos, dos entrevistas muy buenas sobre el sueño en este canal. Una con una neuróloga, Dr. Stasia Gominak, sobre el sueño profundo y la vitamina D. Y el otro video con Dr. Mark Berhany sobre la respiración en la noche y el sueño profundo. Te recomiendo mucho ver esos videos y también te recomiendo probar esta mezcla de Lattefix. Tengo media hora para disfrutar el Lattefix antes de bajar a ordeñar las cabras. Ok, bye bye.